Ok, ya este será el tercer capitulo Echo Oh dios Voy a curarme, si voy a curarme Voy a agarrar otro botequillo Esto, mas balas Echo Oh tío Eh, para acá Hola Molotov Uy, esto ha sido oscuro, ¿no? Bastante oscuro Hola No Ya di la vuelta Ok No sé cómo hace para estar traspasando Para aquí no es Ajá, ahí vienen los bichos Y de paso hay una biche por ahí Debía haberme traído la sierra Y un boomer también se escucha por ahí No, manchete no me gusta Ajá, aquí se puede apagar la luz Ok Ahí está la biche Ahí está la biche No, no, no No, no Ojito 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 Bueno Voy a tirarle el molotov, muerto, no, 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 smoker, por acá. Boomer, y también hay un Charger, Charger, no, 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 epa, uy, proteger, te estás protegiendo, hay nada. ¿Qué hay por aquí? A ver, a ver, la bomba casera. Y más nada, vamos a devolverlos a descargar. Ok, por aquí. Ah, bueno, aquí había otro bomba casera. Bueno, no importa. No se puede cortar. F. Hulo. Puuu. Bueno, dejen de dispararme también. Épale. Épale. Mmm, otro montosierra. Aquí literal no se ve nada. Joda. Sartenazo o hachazo. No, hachazo mejor. Épale. Pues no, voy a disparar. Por aquí. Vamos a montar estos bichos. Me parece raro que no... ¿Cómo que se llama esta bicha? Este... Uy. No, 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 no. Esperad. No, nv. Epa. Helvitch. Ajá. Ahora esperenme que me cura. Ajá, el splitter. No lo he visto, qué raro. por aquí que hay más otra witch como que voy a buscar la sierra será que busco la sierra pero para saber para donde fue que la dejé voy a buscarla rapidito la sierra la sierra, la sierra donde fue que vi la sierra yo vine por aquí si no, aunque eso es adrenalina no, aquí no se, aquí se que no fue voy a preparar esto porque viene el jockey bueno, no lo mato yo por ahí hay un boomer darte baño busca el rápido la sierra busca el rápido la sierra la sierra no veo nada ahí está la sierra mátalo bien ahora sí puedo matar a la witch pero pasa de donde está también ya lo vi va por allá de una vez no, funcionó bueno F esta vez no funcionó uy, uy, uy pensé que ya me habían curado por aquí hay filtros por aquí hay filtros no a ver a ver hola hola a ver donde está la verdad golpea el puente prepárate para luchar contra la gorda a ver a ver ese pego horrible hostia bueno vamos a darle una vez voy equipando la granada y la voy a tirar para allá ok vamos para acá ay oui uy 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 fuera cerra rápido bla no le pasó un bung él me le pasó gordo No sé a qué le estoy dando. No, 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 no. ¡Epa! ¡Ay, Dios! Ok, ya ven fue en la motocerra. ¡Uy! ¡No! ¡Vergación! ¡Epa! ¡No aguardamos! ¡Vergación! Espera que esto está... ¡Epa! ¡Soy el Charger! ¡No! ¡Epa! ¡Qué horrible! ¡Pues no tener el... ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! ¡No tuve tiempo! ¡Diablo! ¡Ya va! ¡Vive el muerto! ¡Vive el muerto! ¡Rápido! ¡Permiso! 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 ¡Oh, shit! ¡Mátalos! 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 ¡Okey! ¡Entren todos! ¡Rápido! ¡Dиablo! ¡Me siento mal! ¡Uy, no!